La parroquia Beato Jesús Emilio Jaramillo te invita este domingo 17 de julio a la celebración de su gran bazar parroquial. Participa de las diferentes actividades que darán inicio desde el día anterior sábado 16 de julio a las 5 de la tarde con la celebración de las vísperas a la Virgen del Carmen y desde muy temprano el domingo 17 de julio con la celebración de la alborada. La Santa Eucaristía con los horarios de 7 y 9 de la mañana, 12 del mediodía y 5 de la tarde. Disfruta también de la variedad de exquisitos platos como tamales, lechona, carne a la llanera y diferentes postres. Comparte en familia con juegos, nuestro sensacional bingo y música en vivo. Te esperamos el próximo 17 de julio en nuestra parroquia, tu parroquia Beato Jesús Emilio Jaramillo.